Rehabilitación. No sé si sabe lo que significa esa palabra. El diccionario Webster Internacional lo define así. Viene de la raíz latina, Apilis. Su definición es... ...investir de nuevo la dignidad. Ha considerado ese aspecto de su trabajo, Harvey, de volver a un hombre la dignidad que tuvo un día. Solo le interesa su comportamiento. Eso me lo dijo usted hace mucho tiempo y nunca lo olvidaré. Se amoldará a nuestras ideas sobre el modo de comportarse. No ha retrocedido un centímetro de esa actitud en 35 años. Pretende que los presos salgan danzando de aquí como marionetas, llevando en el cuerpo una serie de valores estampados por usted. Con su sentido de la conformidad, su sentido del comportamiento, hasta su sentido de la moralidad. Por eso es usted un fracaso, Harvey. Usted y toda la ciencia penal. Porque despojan a los presos de lo más importante de su vida. Su individualidad. Al salir de aquí están perdidos. Son autómatas. Con solo una apariencia de vida. Pero en su interior hay un profundo odio por lo que se les ha hecho. A la primera ocasión de atacar a la sociedad la atacan. Resultado. Más de la mitad vuelven a la prisión. Todo eso está en mi libro. Le sugiero que lo lea. Y que lo lea a fondo. Sin hacer preguntas, ¿eh? Siéntese, por favor. Señor, no sabemos aún por qué eligió este procedimiento para regresar. Pero tenemos razones para pensar que desde luego traía un importante documento, un papel, quizá una carta. Oiga, señor Norley, sé que no es muy cortés por mi parte. Pero no creo una palabra de toda su historia. Y también por mediación de mi legado, Adriano Rufo, yo, Constantino, hago saber al Senado de Roma que después de un tormentoso periodo de guerras, apoyo una política de paz. Vivir tranquila dos o tres meses en el campo, sola, obedeciendo órdenes del médico, me parece una idea admirable. Pero inverosímil en ti. Puedo arrancarte de mi mente. No necesitas decirme que has encontrado compañero para esas vacaciones. Se lee en tu cara. Pero tengo un consuelo. Que voy a librarme de una mujer como tú. Ahí van los 40.000 francos. Pero esta es mi última concesión. Si volvemos a vernos, será en otras condiciones. Yo nunca cometo el mismo error dos veces. Yendo hacia el sur desde Paradise, vimos huellas de 30 Comanches a caballo. Según mis cálculos, claro. Empezaron a desplegarse a nuestra derecha, a la izquierda, nos dejaron pasar y atacaron por detrás. Salían por todos lados. Oh, sí, señor. Quiero hablar contigo. ¿Por qué no me has llamado? Te llamé, pero te habías ido. Esto es la ruina, George, la ruina. ¿Cómo empiezan siempre estas cosas? Solo sé que el banco nos retiró el crédito. ¿Cuándo? Hace una hora he tenido que entregar todo nuestro efectivo. ¿Todo? Hasta el último céntimo y nueve. Oh, Dios los asista. Entonces me asusté, George, y cerré las puertas. George... Diga, George, Spotter. Sección de registro. Un momento, vapo. Sección de registro. Al habla el coronel Hawkins. Perdone usted, pero en este momento sopla un terrible huracán. Tendrá que hablar un poquito más alto. Es el día que he hecho más viento de todo el año. ¡Qué viento más espantoso! Whitmore, haga el favor de no gritar tanto. Los enfermos se están quejando. Espero que estos fueran los informes que pedía. ¿Qué camelo ha dicho usted? Que me han llamado por el dictáfono. Whitmore, un berrido más y hago que le echen por la ventana. Se refiere al doctor Hakenburg. No. Entonces, ¿por qué me molesta? ¡Cretino! ¡Eh! A ver si tiene cuidado. ¿Se ha propuesto matar a alguien o qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Ese maldito bota de hierro fundido suyo por poco me... Oh, es usted. Hola otra vez. No se preocupe, no es nada. ¿Nada? ¿Qué va? Es una silla baratísima. Si hay algo que yo pueda hacer... ¿Hacer? ¿De verdad? No, mujer, no tiene que pagarme nada. Cuánto me alegro que no se haya enfadado. Voy a decirle algo que puede hacer. Es decir, si le place. Es decir, si no tiene otra cosa que hacer más importante. ¿Qué le parece si baja a tomar una copa conmigo? ¿Acepta? Naturalmente, encantada. ¿Cómo no? Me parece, señor jefe superior de policía, que falta alguien. Alguien cuya presencia esta noche, por lo menos, es necesaria y deseada. Querido, llegáis a tiempo. Se comenzaban a inquietar por vuestra tardanza. Oh, suerte para vos en no haber caído sobre la mejilla. ¿Y sabíais también que en el momento en que entrabais al señor Lamu se inquietaba por vuestra ausencia? Para comida traigo, aquí, en este testuelo, cien narices cortadas, una por una en duelo. Miradlas. Son pequeñas, más rojas y carnosas. Me gustan bien sangrantes. Resultan más sabrosas. Pequeña. Pequeña. Y como demostró la ciencia, que una nariz pequeña es signo de impotencia, las de todos los chatos procederé a cortarlas, puesto que veo a muchos dispuestos a probarlas. Para honrar las narices grandes y bien plantadas, que son por las mujeres, queridas y buscadas. Y como las que traigo son pocas narices para tanta gente, va a ser imprescindible que corte yo tras veinte. ¿Qué quiere ser el primero? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué había de mentirme? Porque está enamorado. Sí, de ti. Lo he descubierto. Ah, también te ha dicho eso. ¿Qué importa? No sabes que los artistas usan pseudónimos. Pues Sergio Bauer era el mío. Fue una fase de mi vida que nunca te quise contar. ¡Un fracaso! Pero no ahorcan a nadie por eso. Paula, ¿te acuerdas de aquellos días? ¿Te acuerdas de Italia? Acércate, Paula. Mírame a los ojos. Si he sido algo para ti alguna vez. Y me parece que sí. Tienes que ayudarme, Paula. Te prometo ser otro. Sé de un hombre de bien que con frecuencia he notado en tu compañía, pero no sé cómo se llama. Un hombre de hermosa presencia, corpulento, de aspecto alegre, graciosa mirada y actitud noble. Debe andar por los cincuenta o puede que cerca de los sesenta. Ahora recuerdo su nombre. Se llama... Falsta. ¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo sienten? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos. ¿Pero puede vivir entre los vivos? No. Las malas lenguas no lo permiten, por tanto no quiero saber nada de él. El honor es un escudo... ...funerario. Este es mi catecismo. No. Tengo la cabeza hecha un lío. No sé ni lo que hago. No sé, Dan. No sé lo que hago. Estoy hecho un lío. No me acuerdo de nada, Dan. Te digo que estoy borracho. Yo no sabía lo que hacía, Dan. No sabía lo que hacía, Dan. No sabía lo que hacía. ¿No lo comprendes? Barley, Barley. No, no puedo. No hay aquí nadie que pueda explicarme por qué lo hice. La esposa de Charlie. Viuda. Si no fuera húngaro de nacimiento, me quedaría sin habla. Vaya escena. El mejor amigo. La viuda. El asesino. George, ¿por qué no te vas a alguna parte y lo escribes? Querida mía. Si pudiera deshacer el mal que he hecho. Si pudiera devolver la vida a Charlie esta noche. ¡Esta noche! No lo haría. Es el mejor cumplido que jamás he dedicado a una mujer. George, no puedo permitir que desperdicies la oportunidad dramática de tu vida. Ve a mi biblioteca particular. Allí hay papel, máquina de escribir, lo que necesites. Enciérrate con llave. Vamos, escribe. Querida mía. Es usted exquisita. Ellos nos dicen lo que estamos intentando ocultar, pero lo dicen todo mezclado, como las piezas de un rompecabezas sin armar. Ahora, el problema del psiquiatra es examinar este rompecabezas y unir las piezas en los sitios que corresponden. Y averiguar, ¿qué diablos está usted intentando decirse a sí mismo? Vaya hombre, ¿le hubiera parecido mejor dar un rodeo y permitirles que jugaran al blanco con un carro cargado de pólvora hasta que volásemos todos? ¿Por qué no disparó contra este hombre cuando se le presentó la ocasión? Claro, como que proceda del mismo sitio, Pardí, que ahora estará removiendo cielo y tierra para averiguar por qué tiene usted tanto empeño en apretar el gatillo. Le dije que no diera un paso hasta que yo lo hiciera. ¿Cómo no iba a verle? Quería hacer un trato. Es uno de los hombres de Pardí y nos hubiera conducido a él. Ustedes ven un hombre con los ojos fijos, la cabeza, la veada y los dientes apretados. Es capaz de colgar las entrañas de alguien en el palo más alto diciendo... He estado estudiándolo. Y ahora empiezo a ver claro. Ella te quiere a ti, no a mí. Basta ya. Los cohetes se dispararon en 1953. Yo descubrí el primer indicio de radiación. Dejadme en paz. He terminado. ¿Sabes, John? Nos hemos vuelto muy refinados en el arte de matar. Hay un clima de condena a muerte, de crisis. Existen demasiados intelectuales que temen utilizar el arma del sentido común. John, ¿cómo voy a terminar tu retrato si no dejas de moverte? Me cansé de que el hombre tomase todos los días la píldora del veneno dorada con la hoz y el martillo. Se acabó su 50% de comisión, señor Cutler. Ahora le espera una celda en la cárcel donde usted y sus compinches estarán tan cómodos como cangrejos en un pantano. No tiene usted lo que hace falta para quedarse a solas conmigo. Va a necesitar más idiotas. Cinco de sus matones han sido embarcados en un ballenero por tres años. En el puesto de Tolliver. Mientras la bandera del comodoro de Vero ondee en el mar, yo responderé ante él. Entonces será ante su tumba. Yo le enseñaré a hacerse rico en una noche. Lleve sus barcos a esperarme a Saddam Sol. Voy a hacerme cargo del Club del Sur. Estoy harto de mensajes del frente. ¿Por qué no llegan mensajes de los lados? ¡Ah, huyen como ratas! Pero señor, tengo que decirle... Recuerde que me imponga la medalla Farfly por esto. Pero Excelencia está disparando contra sus hombres. ¿Cómo? ¡Que dispara contra sus hombres! Aquí tiene cinco dólares. Guárdeme el secreto. Mejor dicho, ya puede guardarlo. Entregué mi sombrero a una linda muchacha con todo lo que tenía de Venus de Milo y algo más. Y estaban mirando eso cuando vislumbré algo en la espalda de esa chica que me hizo sentir que mi ropa interior me golpeaba como si tuviera piernas. Conozco bien esa sensación. Un tipo había salido de la sala de juego tan silenciosamente como una serpiente por la jungla. Y no necesité conocer toda la historia de Ed Montana para saber que ese chico era el número uno de sus hombres, Richie el Filipino. Si alguna vez he sentido deseos de hacer algo importante, ha sido esta vez. Y después volví a pensar en esas diez mil libras. Oiga, ¿es que quiere hacer, oh hermano, dónde está? Sí. Un momento. Pues hágalo. Con lo que cobra no puedo discutir con usted. Vaya una forma de hacer que un hombre se embarque en una operación de un millón de dólares. Si lo quiere, lo toma. Yo también apenco con lo que no me gusta. Oiga, no será por mi culpa. Hasta ahora no, Suri. Es cierto, ha hecho películas como Adiós, Sara y Amor en un pajar y otras que no me han dado dinero. Pero no eran sobre vagabundos, ni vagos, ni mendigos, ni gente que vive en la calle. Que comen latas de basura y que no tiene empleo. No tienen empleo. De gente joven y sana que disfrutaba de la vida con música y alegría. ¡Eh! Diga, señor. Oh, no, no, señor. Esta es especial para el señor Helton. ¿Ve esto? Vuelva dentro de media hora y se lo enseñaré otra vez. Una mañana estaba sentado delante de la cabaña fumando algo de carne. ¿Fumando carne? Sí, no había ningún estanco por allí. Como decía, estaba sentado delante de mi cabaña cuando me cargué seis tigres. Capitán, capitán, ¿cazó usted seis tigres? Me cargué. Me encargué de pedirles que se fueran, pero como si nada. Eran los tigres más porfiados que he conocido. Los principales animales que habitan la jungla africana son morsas, alces y otros animales salvajes. Todos saben lo que es una morsa, es caza mayor. El primer día maté dos gamos. Fue una gran hazaña. Como decía, todos saben lo que es una morsa. Una morsa corre por el suelo, come queso y la persiguen los gatos. Los alces, en cambio, viven en las montañas. Y en primavera bajan para celebrar su convención anual. Con esas caras que tienen, comprendo que esta facultad esté de capa a caída. La que dirigía anteriormente, en cambio, era al revés. La capa se me cayó a mí. Las cosas iban de mal en peor, pero todos arrimamos el hombro. Y la capa se me volvió a caer otra vez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún chiste? ¿Algún silbido? ¿Algún aplauso? Señores, ¿qué deciden? Vamos, movimiento, acción, muévanse. ¿Quién dice 76? Así me gusta, 7x7, 49. Supongo que querrán saber por qué he venido a esta facultad. He venido a esta facultad para sacar de ella a mi hijo. Recuerdo el día en que partió de casa un muchacho ingenuo e inverbe. A ambos les despedí con un beso. Por cierto, ¿dónde está mi hijo? Señorita, ¿quieren levantarse para que se levante mi hijo? Ah, con que haciendo los deberes en clase. Cállate. A ver, documentación. ¿Dónde metió el dinero? Dámelo. Pero si yo no tengo nada, señor comisario. Dámelo. Cójalo usted mismo, señor comisario. Hola. ¿Y el viejo? Dentro. Te está esperando. ¡Gorosal, señores! Parece increíble que sea esta la primera vez que este chico pise una plaza en serio.